Hoy voy a hablarte de mis héroes Desde el viernes de ser, desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que cumplió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas con las que vale la pena elegirse Todo es posible, incluso lo imposible Las héroes a veces están bajo la superficie La belleza del interior, recuerda mi amor que te dirá Dios Debo de dar, de ser algo que no soy Para tranquilizar los problemas de la vida Eliminar tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Que eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer Hacer un destino, una lucha, todo brincha hasta el amanecer La verdad es de aquello que te hace diferente Y si esperas el momento, ¿por qué no era ese? ¿Por qué no significa familia, familia, estar junto siempre? Que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Buuuu, sigue nadando, sigue nadando No quiero ser como tú Takuna, matata, agribe, deja, vi, 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 vi Buuuu, hay un amigo en mí De repente que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de la lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Es un despejito Eternamente agradecido No te sientes en lo que dejas atrás Búscalo en la final Escucha tu corazón y lo entenderás Súper cal y fragilístico, espiralidoso Aunque sí que estás completamente loco Pero tengo en tu secreto entre nosotros Mejor es pensar en el que está Se habla blanca, se habla delante Será bien por callar Desde el infinito y más allá Uuuu, sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Una matata, agribe, deja, vi, 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 vi Hay un amigo en mí De repente que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca Tira de la palanca De su cara sobre tu barra Que hay que explorar lo inexplorado Que nadie se mueva Tengo un dragón Y no tengo miedo a utilizarlo De la palanca De la palanca De la palanca Uuuu, sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Una maldata, vive que cabe, bibidibabidi buh Hay un amigo en mí, tan lento que me quiero morir De ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son me creerás Y te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar, que la marcha es de verdad De ellos aprendí que por mucho que vuelen lejos de aquí Seguirán siempre junto a mí